Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a otra sesión del Hoy Porque Quiero. Y como siempre, antes de presentar el día de hoy, los quiero invitar el jueves. El jueves viene el profesor Víctor Mauricio Vázquez, que es profesor titular de la Universidad de Antioquia. Él está inscrito a la Facultad de Ciencias Exactas y se llama El Discreto Encanto de las Frases Hechas. También recordarles que el aporte voluntario pasa dos tarritos, uno con calcomanías para que se lleven y el otro es el aporte voluntario con el que se sostiene Lo Es Porque Quiero. Y bueno, sin más, dejarlos hoy con Sebastián Roa, que es fotógrafo amador, asesor de comunicaciones de Celo Unicet. Y se llama Fotografías de la Amazonía Brasilera, Historias de una Realidad Amazónica. Muchas gracias a vos. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Sebastián Roa, creo que voy a hablar un poco de mí. Estoy con un poco de tos, entonces discúlpenme si de vez en cuando me interrumpen. Soy paisa, pero hace 18 años no volví a Medellín. Entonces, pero me considero paisa. Hace 9, 10 años vivo en Brasil, en una ciudad que se llama Manaos, al norte de Brasil. Trabajo con UNICEF en la parte de comunicación. Y bueno, estudio allá también y ya estoy medio que erradicado. Cuando surgió la posibilidad de volver aquí a Medellín, pues, tuve esas ganas de, tal vez, demostrar un poco lo que hago por allá. Y fotográficamente soy amador, o sea, todavía no soy, en fin, un profesional, no soy nada relacionado, o sea, bastante ahogado, algo así. Pero todavía soy muy amador, fotógrafo en los viajes, muchos viajes que hacemos en el interior, como le dicen por allá, en el interior de la Amazonía. Y es también una forma de mostrar un poco de la realidad de la Amazonía, o sea, muchos oyen hablar de Amazonía y, bueno, relacionan inmediatamente a la naturaleza, ¿no? Entonces, antes de comenzar, me gustaría también que fuera una charla y no algo muy vertical, o sea, algo más horizontal. Las fotografías van a servir un poco de apoyo para incentivar nuestra charla. Pero, en fin, me gustaría saber un poco, cuando se habla en Amazonía, o sea, alguno de ustedes, ¿qué les viene a la cabeza? O que, en fin, ya oyeron hablar un poco para saber cómo es esa visión, claro. Y ahí, a partir de ahí, comenzamos a hablar. ¿Puede ser? Entonces, no sé, alguien aquí, cuando digo Amazonía, ¿qué se le viene por primera a la cabeza? Colores. ¿Qué? Colores. Colores. Bien. ¿Qué más? Selva. ¿Rituales? ¿Qué? Rituales. Comunidades indígenas. Agua. Agua. Animales. Historia. Música. Calor. Calor, mucho calor. Uf, madre. ¿Qué? Humedad. Humedad. Ranas. Ranas. En fin, muy bien. Entonces, es justamente eso. Tenemos todo desde la Amazonía. O sea, la Amazonía es compuesta por ocho países. Entonces, no existen, de alguna forma, entre los pueblos indígenas. Entre, en fin, esa serie de hidrografías. No existen barreras. Entonces, puedes, muchas veces, atravesar de un lado al otro sin que nadie te pida papeles. ¿No? En fin, siempre estar, diría, en conjunto y puedes encontrar todo ese tipo de adjetivos que eran de la Amazonía. Pero, es interesante que cuando hablamos en la Amazonía, hablamos de indígenas, ¿no? Y, de una vez, muchas veces, ¿no? Nos remitimos a indígenas en comunidades indígenas, claro. En sus malocas, haciendo sus rituales, en fin. Pero existe otra realidad amazónica, que es la realidad urbana. Y es muy interesante. La realidad urbana amazónica es permeada de costumbres, de rituales, de pasados, de historia, de colores indígenas. Pero, de alguna forma, repitados para el área urbana. ¿No? Entonces, en mi fotografía, yo intento colocar un poco de la naturaleza. Pero, también, demostrar, darle cara a ese indígena. Y no hay solo indígenas. Entonces, ya existe una mistura, muy loca, por cierto. O sea, de indígenas, con afros, de indígenas, con blancos, a los cuales se le dicen caboclos. De indígenas, con, en fin. Una serie de misturas que acabaron ya redifiniendo un poco esa cuestión de la antropología amazónica. Un poco del ser amazónico. Entonces, bueno, voy a comenzar hablando un poco sobre las fotografías. Espero que les guste. Cualquier inquietud, cualquier cosa. Gracias. Cualquier pregunta que tengan, no se incomoden levantar la mano y preguntar. O sea, como les dije, no quiero estar aquí siempre hablando. Quiero que sea una especie de charla y discusión también. Y traer algunas cuestiones sociales y algunos, digamos, objetos interesantes de la cultura, ¿sí? Y algunas curiosidades que creo que es interesante también colocar. Bueno, entonces, este, inició esto un poco artístico ya, esta primera foto. La tomé en una zona urbana de Manaos, que es muy cerca a áreas indígenas. Esta la tomé aquí en celular. Entonces, creo que explicar a veces un poco la foto es, no sé, a veces tú sientes y la haces, ¿no? Entonces, voy a intentar explicar un poco qué sentí para hacerla, ¿no? Qué intenté transmitir, que creo que es más interesante. Estaba andando por la calle, de repente vi este sillón. Y lo interesante es que tiene un hueco, tal vez, en la parte superior donde te colocas la espalda, ¿no? ¿Qué? No sé, pero para mí probablemente es una bala. No sé, o sea, podría ser cualquier cosa, pero yo me imaginé una bala. Entonces, el sillón estaba destrozado, estaba vuelto nada, como ustedes pueden ver ahí. Y fue algo más técnico, que sería ese contraste. Le quité un poco la coloración a la fotografía. Para transmitir un poco, tal vez, yo le coloqué a esa fotografía. Disculpen. Le coloqué a esa fotografía esencia, que es, tal vez, muchas veces, la forma del ser. O sea, somos, estas personas, somos, tal vez, un sillón de esos heridos, ¿no? Tal vez sea un viaje muy largo, en fin, para decir. Pero, bueno, en fin, podemos pasar. Bueno, es un atardecer en Manaus. Eran como las 4, 5 de la tarde. Normalmente los atardeceres allá son así, muy calientes, o sea, súper calientes. O sea, 40 grados, algo así. Y creo que la foto cae un poco la temperatura del ambiente. O sea, normalmente los colores calientes nos transmiten esa cuestión. Y bueno, esa la tomé desde mi casa, con celular. Entonces, es mucho transmitir esa cuestión del atardecer en la Amazonia, en el área urbana, claro. ¿Y esa distancia está entre la selva Amazonia? ¿Cómo? La distancia entre Manaus y la selva Amazonia. Manaus queda en la mitad de la selva Amazonia. O sea, digamos que andas media hora y llegas al río. No, menos, 20 minutos, ¿no? Sí, 20 minutos llegas al río. Entonces, es una ciudad que está en la mitad de la selva. Inclusive, existe un teatro que se llama el Teatro Amazonas. Que es un teatro que fue todo construido con piezas europeas. Que Manaus, a principio, final de 1800, inicio de 1900, fue capital de la borracha, del caucho. No, borracha portuguesa es caucho. Y fue la capital del caucho. Entonces, era conocida como la París de los trópicos. Tiene estructura europea. Tiene muchas estructuras portuguesas, europeas y francesas. Entonces, tanto que todavía ves en algunos locales, escrituras todavía, letreros en francés. Entonces, Manaus realmente es muy rica culturalmente. Y en esa época, en 1810, final de 1800, final de 1800, inicio de 1900, los caucheros, ¿no? Iban mucho a... se centraron en Manaus. Y a partir de ahí comenzaron a expandir, ¿no? Entonces, es un poco también la realidad de Manaus. Tal vez me olvidé de hablar un poco sobre eso. Y alrededor de Manaus, existen innúmeras comunidades. Indígenas y riberiños. Las riberiñas no necesariamente son indígenas, ¿no? Son personas que salieron tal vez de la zona urbana y se fueron a vivir a las orillas de la mazona. ¿Bien? Seguimos. Bueno, este es un poco también de la realidad. O sea, dentro de los bartos, tú encuentras, o sea, de todo. Mascotas, perros, gatos, gallinas. O sea, el medio de transporte, el principal medio de transporte es el barco, ¿no? Lo máximo, estaba hablando con Pedro, que también conoce Manaus, es un gran amigo. Lo máximo que andas en carretera, en la Amazonia, en el Amazonas, en Rora, en Estados de la Amazonia a Brasilera, son tres horas, cuatro horas. O sea, es muy difícil andar diez, once, doce horas en un bus. Entonces, los viajes normalmente duran cuatro, cinco, seis días. Y dentro de esos barcos llevan de todo, hasta puertos, si encuentras, hasta vacas. O sea, ellos llevan las vacas dentro del barco, para que no se ahoguen cuando es la época de la llena, de la llena del río. Entonces, ellos colocan los animales en el barco, para que no se ahoguen. Entonces, colocan de a cinco vacas, de a cinco, en fin, vacas grandes dentro de un barco. Esa foto la tomé en el puerto de Manaus. Me estaba fotografiando, o sea, salí y de repente el gatito comenzó a mirar y yo buscando, en fin, dónde era, dónde era. Y la encontré y bueno, me hizo esa mirada, unos ojos muy expresivos, ¿no? Entonces, dices... Ah, bueno, esta no fue en la Amazonia, en San Pablo, pero fue en la marcha de la marihuana en San Pablo. Que es muy fuerte allá, o sea, en la marcha reúne mucha gente. Y bueno, entonces fue una fotografía que hice, que es muy simbólica, porque al fondo está la bandera de Brasil. Existe toda una composición ahí fotográfica, o sea, trabajas mucho con el primer plano, el segundo plano desbocado. La parte de la bandera de la Amazonia, como sea, fumando el frente de la bandera. Y el contexto del humo aquí me pareció muy bueno, o sea, la parte del cigarrillo era un cigarrillo de este tamaño. Entonces, es como liberado en la marcha por la avenida Paulista. Es una marcha que reúne millares de personas. Bien, este es el vuelo de los patos. Los patos iban volando, yo iba para un municipio que se llama Berurí. Y hay muchos patos, o sea, aparte de la serie de... Hay muchos, o sea, aquí son palomas, allá son patos. Entonces, en lugar de las palomas, tienen los patos. Y bueno, entonces, iban volando juntos. La composición también ahí es muy simétrica, tanto que uno está abriendo las alas y el otro... O sea, yo no calcule eso, fue algo muy espontáneo, o sea... Y, en fin, creo que eso no tiene mucha historia. Bueno, este es un ritual amazónico de los Tikuna. Al norte del Amazonas, el alto río Negro, existe esa nilla que se llama Tikuna, que también está del lado colombiano, muchas veces... ¿Cómo? Del lado colombiano también está. Y del lado brasileño es interesante porque, como les di un poco sobre las fronteras, o sea, el indígena habla... El Tikuna habla el dialecto de ellos, ¿no? Hablan el español y el portugués. Entonces, tiene una facilidad... Es algo que ya crece con ellos, de estar atravesando la frontera, estar allá, estar aquí, ¿no? ¿No es mi hijo? ¿De esa frontera, en esa zona, la frontera, cómo se dice? Es interesante. Digamos, estamos al norte de la frontera del Amazonas, ¿no? Esa frontera con Colombia es el... Del lado brasilero se llama Guaupés. Y del lado colombiano se llama el Baupés, es el río. Esa frontera, o sea, los indígenas tienen un libre tránsito entre esas fronteras, ¿no? Como la parte de Roraima, en la frontera con Venezuela, ¿no? Los indígenas tienen una perdición para estar allá y acá, porque existen algunas tribus indígenas que no viven toda la vida en un mismo lugar, ¿no? Sus costumbres, ellos se pasan de algunos meses, algunos meses se pasan allá, acá, 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 y van construyendo y van destruyendo la maloca, que es la casa principal. Entonces, esos indígenas tienen una dinámica de, o sea, de andar. Sí, no existe la frontera para los indígenas. Y ellos tienen ese libre tránsito en la parte, en algunas áreas, en algunas zonas. Y alguna de esas zonas es el Baupés del lado brasilero y el Baupés del lado colombiano. Entonces, es mucha esa dinámica aquí. Vas creciendo yendo el español, el portugués y el dialecto del pueblo ticuna. Entonces, es muy dinámico. Ese es un ritual, un grupo de teatro ticuna, con indios ticuna, indígenas ticuna, que hacen todo el ritual en el dialecto de ellos, ¿no? No, eso ellos lo hicieron en la Universidad del Amazonas, que queda en la mitad de la selva también. O sea, es un campus que queda en la mitad de la selva. O sea, tienes que entrar como 20, 30 minutos para entrar al campus. ¿Y los edificios son absolutamente distinto? Sí, 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 o sea, digamos, en el San Gabriel de Acachoeira, que es la última zona urbana del norte del Amazonas, hay 23 comunidades indígenas, no, disculpa, hay más de 200 comunidades indígenas que hacen parte del municipio. Es el municipio más indígena de Brasil. Entonces, tú coges 200 millones de personas, de habitantes que tiene Brasil, y sacas, o sea, un municipio que tiene 200 comunidades, pero que es un municipio, pero que es muy, más adelante voy a hablar un poco más sobre eso, pero o sea, son dialectos que no tienen nada que ver ni con portugués ni con español. Vienen de la raíz Tupí, que es del Tupí guaraní brasileño, portugués, ¿no? Entonces, es una dinámica muy, muy loca, ¿no? Son 23 etnias indígenas, etnias, que viven allá al norte, ¿no? Ahí. ¿Ok? Entonces, ese fue uno de los rituales de ellos, que no es más ritual, sino que un teatro adaptado explicando un poco las leyendas de ellos, ¿no? Esa la hice con el celular también, es una, es en el Río Negro, ¿no? El Río Negro hace parte de, está al frente de Manaus, ¿no? Y va subiendo, como les dije, va subiendo hasta llegar al norte del Amazonas. Entonces, el río, disculpen, el río baja, y él se encuentra con el Solimões, que es el río Amazonas. Entonces, hay una cosa muy interesante, que el río Negro no se junta con el Solimões. Entonces, ves de un lado el negro, negro, negro de verdad, y del otro el agua barrienta, que es medio café. Y ellos no se juntan. O sea, el encuentro de las aguas es un punto turístico allá, ¿no? Entonces, ves durante kilómetros una línea que no se separa, por densidad, por temperatura, composición. Entonces, es muy loco. Es muy, muy, muy loco. O sea, algo muy interesante. Y eso la hice, pues, en el río Negro, como las doce de la tarde, y, pues, es un brillo del Sol que cae sobre el río, pero, pues, le disminuyó un poco el brillo, como para que pareciera como una anochecera, ¿no? Pero lo interesante es que el río Negro da ese reflejo del Sol muy, muy, muy alto. ¿Bien? Bueno, esto es en el puerto. El río Negro es uno de los principales medios de ganar dinero del riberino. No es del indígena, es del riberino, que es el que vive a la orilla del río. Y ellos tienen sus casos, que normalmente son flutuantes, y arman, pues, sus vivideros naturales. O sea, cierran el río con mallas típicas, las tejen. Y tienen, lo interesante del riberino es que él no es indígena, no se considera indígena, pero también no se considera un habitante urbano. Entonces, él está en ese medio térmico, ese medio térmico. ¿De quién? Tiene radios indígenas, pero no se considera indígena, y tiene costumbres urbanas, pero no se considera urbano. Y lo interesante es que, bueno, en fin, es una realidad también no solo de la realidad amazónica. Brasileiro también es de toda la realidad amazónica en general, de los ocho países. Que es, ellos pescan durante toda la madrugada, y a las cuatro de la mañana llegan al puerto con ese montón de pescado. Que, en fin, son variedades de pescados innúmeros, incontables. Que ya era aquí, en fin, una serie de pescados que creo que hay del lado colombiano, pero algunos otros no los hay. Entonces, es algo muy típico. Y esa la tomé porque el río se estaba llenando, y ahí trabajo mucho con texturas. Entonces, tú ves el fondo, la textura del pescado, que es esa cantidad de pescados, en segundo plano. Y el primer plano, la textura del sombrero de paja del riverino, que es el pescador. Entonces, ese contraste que hace, decidí colocarlo en blanco y negro también, porque los colores son muy similares. Y cuando tienes colores muy similares, acabas perdiendo un poco la textura de la foto. Entonces, el blanco y negro, ahí me ayudó un poco a resaltar las texturas del segundo plano y del primer plano. ¿Bien? Como les decía, en la Amazonia, el barco es como el carro. La gente no añela a comprar un carro, añela a comprar un barco. Y mientras más nuevo el barco sea, más caro es. El motor, en fin, existe toda una cultura de consumo de barcos, ¿no? Lo interesante de algunos barcos es que pasan cuatro o cinco días subiendo o bajando el río y todo el mundo en hamacas. O sea, tienes el barco y tienes doscientas hamacas amarradas una al lado de la otra. Y el espacio que sobra dentro del barco son corredores laterales como de, no sé, un metro máximo, dos metros. Entonces, es algo bien, tienes que aprender a viajar en la Amazonia. En la parte de arriba existe como el área donde hay un barcito para ver la parte de arriba del río, pero los dos pisos del barco es pura hamaca. Entonces, imagínate cinco o seis días con un espacio reducido, pues, ¿qué haces? Se come, se duerme, se sube, se baja. Y muchas veces las hamacas, o sea, una cosa muy interesante es que la proximidad de las hamacas es así, o sea, sientes la otra persona al lado tuyo y acabas volviéndote amigo de la persona al lado. No, o sea, te vuelves, ah, en fin, van conversando durante cinco o seis días sobre toda la vida y terminan súper amigos, pues, fíjense por ello. Y, bueno, ese fue en un amanecer amazónico. Ese señor estaba ahí como hace dos, hace unos treinta minutos. Allí es así, te levantas a las cinco, por ahí a las cinco para desayunar, que está así más o menos. O sea, el barco te sirve la comida y tiene que ser en horarios que ellos colocan. Entonces, te levantas a las cinco a desayunar y está así, y es una fila inmensa, o sea. Después de que comes a las cinco vuelves a dormir. Y ahí te levantas por ahí, no sé, a las diez, a las ocho, y bueno, no hay nada para hacer. Entonces, comienzas a conversar, a hablar con el de lado. A las once se sirve el almuerzo. Y ahí vuelves a dormir. Y a las cinco se sirve la comida y ahí vuelves a dormir. Entonces, es una dinamaca muy buena, o sea, vale mucho la pena hacer ese viaje, ¿no? De comer y de dormir y hablar. Una vez pasé nueve días, pasé nueve días dentro de un barco, diez días, porque se dañó. Ah, todavía hay eso, el riesgo de que se dañe y que tu viaje se atrase como tres, cuatro días. Entonces, es bien loco, pero es muy bueno. Entonces, una vez pasé nueve, diez días en un barco, y yo soy súper clave, o sea, engordé como cuatro kilos en el barco. Es absurdamente bueno. Bueno, entonces vamos. Creo que el blanco y negro tienen un lenguaje dentro de la fotografía. O sea, no se usa el negro y el blanco, blanco y negro, por acaso. El color te transmite algo más de espontaneidad, de, o sea, solución, de ahora, de instantáneo. Por eso los periódicos muchas veces usan el color dentro de las fotografías. El blanco y negro se usa más en el área artística, claro, pero es justamente para que tú pares y analices la fotografía. O sea, muchas veces, y hoy en día principalmente con tantos recursos como el celular, cámaras, en fin, tienes una fotografía colorida, ¿no? Entonces, esa fotografía tal vez tú no la mires tanto y no la analices tanto como un año blanco y negro. Entonces existe una diferencia de lenguaje fotográfico. Esa fotografía la dicen, allá les dicen a las orillas del río las veras, veras del río. Y una cosa interesante de algunas veras del río es que es lleno de niños. O sea, vas y de cada un adulto encuentras 20 niños y nadando así, o sea, sin papás. Allá al fondo, ustedes ven tal vez algún adulto, estaba haciendo algo, estaba haciendo de todo menos ver al niño. O sea, probablemente estaba comiendo, descascando algo. Pero los niños allá son muy, digamos, muy del medio ambiente, muy así. Y ese es en un municipio que se llama Mawes, que es la capital del Guaraná, en el Amazonas. ¿Alguien sabe qué es el Guaraná? Sí, ¿no? Creo que aquí ya también es tal vez ya famoso y todo. Pero sustituye Red Bull, o sea, en vez de Red Bull se toma Guaraná con agua y listo. No, es súper fuerte, te deja a 100 por hora, así es. Y es natural, ¿no? Entonces hay plantaciones de hectáreas de Guaraná. Es lo que le da, este pueblo vive del Guaraná. Entonces tienes riberinos, urbanos, indígenas plantando Guaraná. Y también ahora hay como una nueva vertiente dentro del Guaraná. Dentro de las plantaciones del Guaraná, planta marihuana también. Entonces, como aquí el negocio se está, se está verificando. En fin, y ese Guaraná, entonces, es un energético natural, ¿no? Y bueno, hablé un poco sobre la foto. Yo estaba a trabajo, estaba a trabajo, y salí esa tarde como para fotografiar. Y ese niño estaba jugando con ese palo, o sea, estábamos jugando y ellos se tiran allá y van nadando y vuelven. O sea, niños allá ya a los dos años ya están nadando. A los un años ya están, por increíble que parezca, a ver niños de un año, dos años, se tiran al río como si no hubiese nada en ese río. O sea, y ese niño no es indígena, él es riberino. ¿Cuál es la dinámica del riberino en la Amazonia? O sea, muchas veces la familia viene en ese barco, y son varias familias, son como cinco familias que suben el río hasta llegar a la sede de la Amazonia, a la sede del pueblo. Entonces, la dinámica es la siguiente. Tienes aquí la sede de la Amazonia, del pueblo, que es la área urbana, y a cinco días tienes una comunidad que hace parte del municipio. Entonces, muchas veces, no hay clínicas, no hay hospitales, no hay escuelas. Entonces, los niños, para estudiar, todos los días pasan una lancha escolar, cuando hay lancha escolar, y pasan cinco o ocho horas subiendo el río para llegar a la escuela más cerca. Entonces, es una dificultad social, ¿no?, y de asistencia que ellos pasan. Entonces, no tienen salud, no tienen educación, y no tienen también asistencia. Entonces, esos pueblos riberinos, de alguna forma, son minorías. Y no me refiero a minorías, no me refiero a minorías de número, de populación, pero sí minorías relacionadas al acceso a los derechos vastos de un ser humano. Entonces, ese niño tal vez sea un retrato del niño riberiño, que no tiene con qué jugar, que no tiene educación, salud. Y les toca viajar cinco o seis días para hacerse una cita, para extraerse un diente, para tal vez poder tener acceso a un seguro que el gobierno da. Entonces, ellos suben de mes en mes para recibir ese seguro, que se llama el Bolsa Familia, que le da a la familia 70 reales, que son como 70 mil pesos, por mes y por cada hijo. Entonces, es algo muy variable. Entonces, tal vez el niño sea un retrato, la mirada de él. Tal vez una mirada, no de asustado, y principalmente la mirada, que fue la parte a la cual me hizo mucho dejar la foto en blanco y negro, que es esa mirada, no de asustado, pero sí de interés, de quién eres tú, qué estás haciendo, ¿no? Y esos niños no tienen el mínimo acceso a nada. Entonces, tal vez es una forma de reivindicar de manera muy pasiva, tal vez esos derechos. Ese es un atardecer en la Amazonia. vas por el barco y durante 5, 6, 7 días, lo máximo, todo lo que ves es selva. Selva, sol, selva, sol, luna, selva, sol, luna, selva, sol, luna. Entonces, es algo muy, muy chistoso, porque quien es, quien está viajando por primera vez, le parece súper chévere, súper interesante, los primeros dos días. O sea, selva, ves, muchas veces, los golfinos, ¿no? Que son como los delfines rosados. Hay una serie de fauna, mucha fauna, mucha flora, ves, en fin, toda la Amazonia, el corazón de la Amazonia, por un barco, ¿no? Y después de 3 días, la gente ya se cansa y ya se va a dormir. No, no les interesa más. Pero es justamente eso, o sea, para el riverino, para el que está viajando en el día a día, eso es muy común. O sea, un atardecer de esos es muy común. Entonces, tal vez, fue uno del, al fotografar, yo pienso un poco de eso, de que para otras personas eso no es tan común. Y también para ellos mismos, pues, ser menos común, tal vez si uno plasma eso de alguna forma más artística y se las muestra. Entonces, es un poco eso, mostrar que dentro de lo común, y es uno de las, tal vez, de los oficios del fotógrafo, dentro de lo común encontrar lo diferente, ¿no? Y cómo un lente, cómo la fotografía, una cámara, puede transformar eso, ¿no? Puede transformar una persona, en fin, asando chorizos, una persona vendiendo minutos a 100 pesos, una persona vendiendo aguardiente en la calle, cómo eso puede ser tan diferente para alguien de Brasil. O sea, tú nunca ves eso en Brasil, ¿no? Entonces, esos contrastes, tal vez, de que dentro de lo común siempre puede llegar algo diferente, ¿no? Eso fue también en una orilla de río, ¿no? Y como les digo, o sea, vienen, esos barcos vienen cargados de niños y de familias, son cinco, seis familias en un barco súper pequeño, entonces, todo es hamaca, tú nunca ves una cama en un barco, todo es hamaca, hamaca, hamaca. Allá al fondo tal vez se vea, no sé si pueden ver, una hamaca roja allá. Y la niña, los niños no tienen nada que hacer en la orilla, o sea, no hay parques, los municipios son muy básicos infraestructuralmente. Difícil, tú encuentras una plaza, la plaza principal, que creo que es la estructura de los pueblos en cualquier parte del mundo, o sea, existe una, de los pueblos pequeños, existe una plaza, una plaza principal donde todo el mundo se encuentra a los finales de semana y se va a tomar un sorbejón, se va a comer un helado, entonces, eso es lo máximo y a veces hay unos carritos que, bueno, que alquilan para los niños, eso es lo máximo de diversión que el niño tiene, tal vez, en la Amazonía, en la Amazonía. Y ellos se divierten con pocas cosas, ¿no? Se divierten con poquísimas cosas, desde el río, que tal vez para nosotros sea muy poco, pero para ellos es mucho, de estar nadando siempre en el río, o sea, la mayoría del tiempo están en el río nadando, y la otra es estar espiando roñitos, que justamente muchas veces se ve de manera negativa, ¿no? Es nada más que la cultura que se adquiere de un proceso de dos culturas, que la indígena y la urbana. Entonces, yo tengo cara indígena, pero quiero asimilarme tal vez al blanco, y la mamá también quiere imponerle eso, y acá los adolescentes indígenas, en la infancia de caboclos, acaban asimiliando de alguna forma, entonces, los quieren pintar de monos, les quieren, en fin, inculcar algunas, algunos costumbres blancos, y eso acaba haciendo esa mistura loca, el blanco, el indígena, el urbano. Ahí es como la continuación, mostrando más niños. Ese es algo también bien más artístico. ¿Ustedes creen que ese es un atardecer o un amanecer? Ajá. ¿Amanecer? ¿Amanecer? ¿Atardecer? ¿Atardecer? ¿La luna? ¿La luna o el sol? ¿El sol? ¿El sol? ¿La luna? Puede ser cualquiera de los dos. Es lo que ustedes piensan. La fotografía es muy subjetiva, así como el arte, en fin. Por eso la dejé en blanco y negro. La podría dejar colorida y bueno, de alguna forma se puede saber. Pero el blanco y negro es esa curiosidad, o sea, eso es un atardecer o un amanecer. y eso es en una de las curvas que hace el río Amazonas. ¿Ustedes creen? Sí. ¿Te preguntan por acá por el chat que el recorrido que has estado mostrando en el río en el río Negro, en el alto río Negro, en San Gabriel de Acachoera, que es el mayor, como ya lo había dicho, es la ciudad que tiene más indígenas en todo Brasil. Y va bajando, bajando hasta llegar a los pueblos abajo de Manaos, o sea, saliendo al Pará. Entonces, comienzas en el río Negro y llegas por el Solimóes, bajas Manaos y vas bajando, bajando hasta llegar a Belén do Pará. Es un recorrido como muy largo. No lo hice todo de una vez, como les dije, lo hice por tramos y a trabajo. Entonces, las varias ciudades que hay por ahí, esa es la recorrida. ¿Bien? Entonces, es eso. Es justamente el blanco y negro para dejar un poco esa cuestión de eso. Un amanecer, es un atardecer y la parte técnica muy justamente. Existe una diferencia de colores, o sea, existe una degradación de colores que es del más claro al más oscuro. y entonces de la derecha tenemos el más claro y existe la composición de la luna. Dentro de la fotografía existe una regla tal vez que ya hayan oído que se llama la regla de los tres tercios y esta es una de los tres tercios horizontal, pero la fotografía dice que cada tercio, cada un tercio tiene que tener el mismo tamaño, pero hay otra regla dentro de la fotografía que dice puedes quebrar cualquier regla de la fotografía. Entonces da esa libertad tal vez, ¿no? ¿Ahora puedes explicar un poquito más la regla de los tres tercios? La regla de los tres tercios ella es vertical o diagonal, ¿no? Consiste en dividir la fotografía en tres partes, ¿no? Tanto verticalmente como horizontalmente. Aquí está dividida horizontalmente, ¿no? Entonces tienes normalmente tú puedes escoger dónde quieres tu objeto de interés. En el caso aquí, mi objeto de interés es la luna y el reflejo en el río. Entonces puedes ver que el cielo y el río tienen mayor proporción que la selva en la mitad. Entonces, ahí estoy... ¿sí? ¿Qué es la luna? ¿Qué es la luna? ¿Qué es la luna? No, entonces... No, no es la luna. La luna por la mañana. Es la luna por la mañana. ¿Qué es la luna? Se separan a la luna. Hay muchas linas que las mañanas tú. ¿Sí? ¿Por aquí? Bien. Entonces, puede ser que esto pase en la mazona. Pero es justamente eso, o sea, es que no es una luna, es un sol. Entonces, tienes eso, o sea, la regla de los tres cerdos y la aplicada también verticalmente. ¿No? Tú vas a escoger un punto normalmente, las laterales de la foto para muchas veces dar el punto de destaque. Entonces, yo también estoy jugando con los tres cerdos horizontal y verticalmente. Tengo que ser todo posicionado en un lado. ¿Bien? Entonces, básicamente es eso, ¿no? La parte técnica de la fotografía. Entonces, tal vez, cuando ustedes vayan a hacer una foto de paisajes, cuando vayan a hacer una foto de alguna montaña, de algo así, entonces, intenten, hagan el ejercicio, tal vez, de proporcionar cuáles son tus puntos de destaque y darle, tal vez, la proporción de vida. ¿No? Si tal vez tengo dos puntos de destaque, que es el mar, muchas veces el mar y el cielo, ¿no? Y ahí le vas a dar la proporción a lo que tú quieres destacar. Tengo el mar, el cielo y la arena. Tú puedes hacer el juego de los tres, ¿no? Proporcionalmente los tres. Dentro de la cámara, ustedes ya vieron, claro, existe esa opción que te dan la cuadrícula y es para eso, que sirve la regla de los tres. La cuadrícula se calcula esa cuestión. ¿Bien? ¿Está aburrido? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ok? Como les decía, los barcos son el medio de transporte. Y esa foto intenté retratar también un poco, pensé, en un barco escolar. Entonces, ustedes ven la calidad del barco escolar. aquí tienen mucho coraje para entrar en el barco. Comenzando por ese montón de rotos al frente que entra agua. ¿Así es un barco que es una escuela? Sí. El barco lo lleva a la escuela, barco escolar. Existe la van escolar, allí es el barco escolar. ¿Cómo? Sí. Entonces, pasas cinco horas para llegar a la escuela y vas de comunidad en comunidad parando, 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 dejando a los niños y recogiendo. Entonces, es una dinámica muy amazónica. Y, esa foto retrata un poco. Ustedes ven el fondo, allá está lleno de huecos, le falta un pedazo al timón. O sea, es bien precario. Lo más precario que puedan imaginar y las laterales están peor. Esas sí, están de lo peor. Pero, justamente, aquí también hay algo técnico. ¿No? En la fotografía existe el plongé y contraplongé. ¿No? Que es justamente el plongé es cuando tomamos la foto de abajo para arriba. Y existe un lenguaje fotográfico en eso. Cuando yo le tomo la foto de abajo para arriba a alguien, muchas veces dentro del lenguaje fotográfico es exaltación. O sea, alguien que yo quiero exaltar, alguien que yo quiero superior, o sea, que lo miro de abajo para arriba. Entonces, ese es el lenguaje fotográfico del plongé. ¿No? El contraplongé es lo invertido. ¿No? Entonces, si quiero de alguna forma rebajar a alguien, si quiero mostrar que algo o sea, es de lo peor, que está mal, yo utilizo el contraplongé. Entonces, esa técnica fue colocada ahí y un poco para mostrar también esa reindicación, reindicación, ese protesto tal vez muy pasivo, ¿no? Entonces, es un protesto que, en fin, los barcos escolares son una mierda. bien, esa es mucha de la vista del barco para la playa, para donde están las casas. ¿Sí ven esa casa blanca al lado derecho? Allá, al lado derecho de la foto. Hasta allá llega el agua, o sea, se lleva todo lo que está por ahí. Por eso, las casas son construidas muy altas. Hay otras que ya tienen troncos flotantes abajo, entonces, el barco va subiendo, el agua va subiendo, el río va subiendo, y pues tú le vas soltando a la casa para que ella vaya subiendo. Ella es amarrada a algún tronco de la, algún tronco seguro de la vera del río, si no se lleva el tronco también. Entonces, la casa va subiendo, va subiendo con el percurso del río. Y, este también, entonces, esa playa toda es cubierta del río y llega hasta esa casa blanca, es muy alta, la llena de la Amazonia, de los años 50 para acá, el Amazonas, la Amazonia en general, creo que todo el mundo percibió los cambios climáticos, y pues, la Amazonia también. Aparte del calor que aumentó, está, o sea, tú oyes señores muy viejos hablando que en los años 50, en los años 40, tú no oías hablar de que los ríos invadían las ciudades y se llevaban la mitad de la ciudad, o sea, invadían completamente la ciudad. y de los años 50 para acá fue aumentando, fue aumentando, fue aumentando y así sucesivamente, a cada 5 años, cada 10 años aumenta, el nivel del río aumenta en su llena máxima, entonces, ves Manaos, existe una zona portuaria y el río entra como 3, 4 kilómetros hasta la ciudad y ya tanto que se adaptaron porque construyen puentes de madera para que la gente ande por encima del río, pero pues, existe todo un riesgo de salud, de ratones, de cólera, en fin, o de andras, no, pero en fin, de ratones, de una serie de enfermedades que son típicas amazónicas, ¿no? Y esa es un poco de la visión, muchas veces tenemos la visión de la ciudad para el río, entonces, un poco de la visión del río para la ciudad, ese es un municipio en la amazona que queda como a 3, 4 días de la amazona, de Manao, que es el centro, ¿bien? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, ese es el vuelo, no sé qué tipo de pájaro sea, pero me parece mucho una gaviota, ¿no? Para que vean, existen gaviotas en el amazona, y, sí, y pues, ellas, ellas están allá, me parecen muy bonitos, no sé, aquí tal vez no se vea, pero aquí también existe una degradación de la luz, que es de lo más oscuro, que es la punta de allá, hasta la punta de aquí, y la posición de la garza también, o sea, normalmente la fotografía, muchos creen que para darle destaque al objeto de fotografado, tienes que colocarlo en la mitad, y, o sea, simétricamente, ¿no? Principalmente en fotos de naturaleza, tú puedes trabajar mucho eso, ella está diagonalmente, ¿no? Existe una línea diagonal en la que corta, y no está en la mitad, está en una parte de los tres tercios, lo mismo a esta, creo que esta es una sardina, es una sardina, y ahí es más el juego, que es mucho más el juego de la textura, o sea, el fondo, ¿no? ¿Ustedes creen que ese fondo, qué es? No sé, madera, madera, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? O sea, no sé, ¿qué? ¿Qué? Un acanol, el fondo es un acanol, ¿no? la foto, ¿no? Porque hace ese contraste. ¿Qué más? Vigilando allá. Pues sí. está colocado justamente justamente para salir de esa para salir de esa simetría que les dije al inicio si coloco el al medio tal vez no tenga la misma visibilidad de colocarla diagonal en contraste con esa textura de fondo y pues la piel, las escamas de ella es mucho más es muy conceptual conceptual tal vez esa foto vale cada uno lo que cada uno interprete no puede ser tal vez qué significa pero me gustó mucho estéticamente lo que ella es así es un significado vamos siguiendo más rápido esta es una de las que a mí más me gusta y las que colocamos en la portada que es el vuelo de la garza y el pacú aquí está más cerca o sea hace media hora estaba fotografando esa garza pasé media hora fotografiándola le saqué como 500 fotos y en una de las últimas fotos yo sentí un chabum medio que un chapuzón así y yo bien debe ser no vi fue tan rápido que no lo vi fue algo mucho de suerte y esa foto fue o sea allí en manados súper conocida en fin y es justamente ese pescado se llama un pacú que no son conocidos por saltar o sea no saltan y justamente en esa foto yo atrás de la garza saltó junto con la garza entonces se llama el pacú volador la foto este es un poco también de la realidad o sea a pesar de no haber nadie que está esperando que está esperando a alguien ahí para venderle picolé que es como helados él vende helados en la vera del río y espera a las familias y como es lleno de niños las familias les compran para es como la las golosinas de los niños esta es una ciudad un poco también para mostrar ese contraste que dentro de las ciudades amazónicas existen desde el indígena hasta el afro entonces se encuentra esa mistura loca que es muy interesante que después de que ves un papá indígena una mamá afro el hijo con unas misturas bien locas o sea muy interesante y esa es una una feria que ellos hacen pues hacen sus rituales en medio de la feria entonces existe mucho ese respeto este es en Manaos un poco mostrar ese contraste el muchacho vende chuzos al frente de una 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 tienda de moda entonces ese contraste del del de aquí al de allá o sea esa separación que se ve muchas veces en las construcciones en las ciudades entonces esa me pareció muy buena esa es en Santarín que es una ciudad de Esparajo ¿no? y las garzas parece que a veces me siguen y esa era otra garza o sea no es la misma garza esa otra garza es en otra ciudad no es que haya mucha garza en la Amazonia que la vea siempre pero o sea ellas siempre están por cerca eso es bueno o sea y bueno entonces parece que la garza está observando al pescador allá pues sacándole súper tranquilo o sea ella se acostumbró a estar viendo siempre ese trayecto eso es para mostrar el tiempo de la Amazonia o sea es eso es un tiempo diferente no es un tiempo de la ciudad es un tiempo relajado bien o sea pues como les dije son cinco días pero no haces nada no haces nada en los cinco días y eso es parte del tiempo de la Amazonia creo que tal vez ese viejito ahí pues también es mucho le colocan en los barcos las creencias son muy católicos entonces ahí ustedes seguimos con Dios Jesús nos ama y eso es siempre en todos los barcos como para proteger así o sea se venden las canosas y el número abajo así como se venden carros se venden inmuebles también se venden canosas entonces esta foto me pareció muy buena así para mostrar un poco de esa cuestión esto también es en Santarén y es el río y allí al fondo montan las ollas en los barcos para salir al mar y entonces esa ciudad tiene un gusto de mar pero es río entonces es algo muy loco muy interesante y pues ese montón de canoitas la composición de la foto es justamente esa esas varias canoas sin nadie adentro son barcaderos de canoas o sea la gente estaciona ahí se va para la ciudad y cuando vuelve la canoa continúa ahí anclada esa es la en el mismo lugar pero bueno más colorida el fondo es donde se carga la soya toda esa estera es como cargada entonces colocan la soya y cae al barco que va a llevar la soya Brasil ¿no? el estado de Mato Grosso produce millones de toneladas de soya entonces esa es una de las salidas de la soya para el resto del mundo y bueno veo que es eso ¿no? entonces muchas gracias por oírme ¿cuál es el próximo viaje? ¿cuál es el próximo viaje? el próximo viaje no sé tal vez sea un poco para mostrar un poco más la realidad de San Gabriel de Acachoeiro que es un lugar muy rico culturalmente y que existe un problema que me llama mucho la atención dentro del diario con lo que trabajamos que es el suicidio de adolescentes indígenas ¿no? y que se da mucho en la cuestión de la región amazónica colombiana peruana y brasilera entonces hay una serie de estudios que intentan explicar qué es lo que hace que tantos adolescentes se suiciden del nada o sea tengan una buena vida relativamente tengan los papás juntos y se suicidan entonces tal vez para mostrar un poco esa realidad ¿no? de hacer una investigación sobre eso ¿cómo se hizo Colombia en la sinvia? ah bien bueno hace nueve años diez años creo que mi familia se cansó de la guerra en Colombia eso es muy típico y dentro de todo Brasil escogimos Manaos porque relativamente es una ciudad que todavía estaba en desarrollo todavía está en desarrollo ¿no? entonces no es una ciudad bonita o sea no es una Medellín que va a saber ciclovías que va a saber una movilidad urbana pero en contraste está esta teoría del caos o sea en medio del caos está la belleza ¿no? entonces de alguna forma nuestra familia llegó allá demoramos como cuatro años para adaptarnos es muy difícil realmente pero pues ya con el tiempo te vas adaptando mucho hasta te sientes muy brasileño ¿no? entonces a veces dentro de esos quince días que he estado en Colombia yo no venía con mucha frecuencia ¿no? yo hasta leticia bueno y volvía pero ya sientes un impacto una diferencia en todo ese proceso entonces de alguna forma fue esa cansada de Colombia de la guerra ¿no? irse para un país tal vez una región que tiene otros problemas pero no relacionados a muerte ¿no? y si a muchas cuestiones sociales de desarrollo en fin y por eso en lo cual trabajo ¿no? me gusta mucho ¿ok? ¿cuántos restos un diario es? ¿cuántos regalos trabajos? muy barato o sea puedes ir de unas de leticia te vas hasta leticia en un avión ¿no? y pues coges tabatinga que es andando subes hasta manado sale como entre ciento real ciento ochenta real porque es bajando ¿no? ¿de los cien pesos? unos ciento ochenta mil pesos ciento y setenta por ahí a veces ya subiendo el río es trescientos mil pesos porque más es subiendo el río entonces son siete días subiendo cinco días subiendo creo y tres días bajando entonces con no sé cuatrocientos mil pesos quinientos mil llegas haces ese viaje de ida y vuelta ¿no? 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 bueno para cerrar como siempre invitarlos el jueves viene Mauricio Víctor Vásquez Mario Víctor Vásquez es profesor titular de la Universidad de Antioquia con el discreto encanto de las frases hechas si a alguien le llegó el tarrito por acá está el de el del aporte voluntario por ahí debe estar el de las calcas y bueno hoy es salsita toda la noche disfruten de la noche y muchas gracias a todos